Y bueno todo gente que estáis, soy Cristiano Lodin y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Brawl Stars Bueno gente como ya sabéis todos los días en directo en Twitch estoy farmeando copas a saco Ya sabéis que he empezado pues a jugar hace poco, empecé con 2000 copas que tenía conseguidas ya desde el principio del juego Y básicamente me gustaría subir a Youtube cada vez que consiga 1000 copas las partidas de antes de conseguir esas copas Así que hoy tenemos las 4000 copas en Brawl Stars Gente tengo un objetivo, me gustaría llegar a las 50.000 copas en Brawl Stars La verdad es que más de 50.000 me parece bastante complicado, al menos ahora mismo que estoy empezando a jugar, o sea creo que es bastante difícil Pero me gustaría que vosotros me pusieseis por los comentarios cuando creéis que llegaré a las 50.000 copas Yo voy a jugármela y voy a decir que en 3 meses, o sea me pongo un reto de 3 meses de llegar a las 50.000 Decidme vosotros gente cuando creéis que consigo las 50.000 Así que nada gente espero que disfrutéis del vídeo, dejad un like que se hace mucho, suscribiros al canal si sois nuevos y adentro vídeo ¿Cómo que por primera vez si tienes Shelly Estrella? Bro pone mi primer directo de Brawl Stars ¿Sabes qué pasa? Que por eso mismo he puesto ese título Porque quería poner un título de mi primera vez en Brawl Stars Pero realmente no era mi primera vez porque ya había jugado rollo hace 6 años, ¿sabes? Entonces he puesto ese nombre para evitar esas preguntas O sea he puesto mi primer stream en vez de mi primera vez por eso Yo me acuerdo en la época rollo de Clash of Clans Lo de activar el gadget Lo de activar el gadget sin tener disparos, eso me lo tienen que explicar la verdad Vale, me queda ahora rellenar otra vez la ulti, estaría bien Quiero hacer daño Ese personaje me da miedo, tío, hace un daño que no tiene sentido ese, el lila ese Necesito mi ulti Oye, Jodisira por otros Podéis pilar entre vosotros, ahí, ahí No, no voy a conseguir la ulti, eh, tío Me cago en todo, tío Cómo cuesta conseguir la ulti con la Shelly, tío Se te acaba de doble con su clon Ni idea, la verdad O sea, yo ya no entiendo nada, tío Ya he visto 200 personajes en este juego Yo ya no me entero de nada Faltan 30 copas para las 4.000 No mira cuántas copas tengo con Shelly Adiós, decimos ¿Qué es eso? ¿Se ha tirado algo? Yo hago bonito, yo hago bonito Mierda, no tengo para defenderme de ese ¡Increíble! ¡Increíble! Vale, si consigo la ulti para el Edgar, gano la partida Otro, otro que se llama Edgar, tío Pero Qué rata de mierda, tío Me queda una copa, no te puedo creer Eso es lo único que pasa en copas altas ¿En serio, tío? Madre mía Bueno Así me gusta ¿Hay un tío en medio? Efectivamente Tírate, tírate a mí No quiero tirarse ¿Qué es eso? ¿Es un dragón? No le doy, tío Sí, sí Pues sí que tiene vida Pensaba que tenía menos He fallado, tío He fallado Soy muy malo Broderes, tienen que estar todos por aquí, ¿no? Si no hay más, vamos Hola Vale Vale Oye O sea, son team lo otro todo Ah, son team Qué guay Son dos helis Qué guapo, tío Bro, soy buenísimo Qué locura Qué barbaridad, ¿eh? Tío, qué buenos, tío Qué guay Tontos al menos Hostia, qué asco, tío Es que supongo que también pierde la gracia el survival solo por eso O sea, rollo en un Me queda una copa para las 4.000, hostia Cuando avanza más en el juego se hacen team entre dos Qué asco, tío Por eso supervivencia no es competitivo Es que no tiene sentido que sea competitivo Porque si se encuentran dos amigos que se conocen O del mismo cráneo o lo que sea En una partida con muchas copas Se van a ayudar entre ellos, ¿no? Vale Pues ahora vamos con Jesse, por ejemplo Este personaje no sé ni qué es O sea, tengo nivel subido Pero porque seguramente lo tendría subido Desde cuando jugué hace 6 años ¿Va a subir Brawl? Sí ¿Esto qué es? Ah, vale Esto es como... Vale Como que se pasa el daño, ¿no? No entiendo O sea, sí entiendo Pero no sé cómo jugarlo Bueno, ahora cuando ataque a alguien Veré a ver qué hace A ver O sea, yo le doy Bueno, simplemente Pues vale O sea, simplemente Como que se desvía eso Y si hay algún personaje cerca Supongo que también le doy Supongo A ver Si yo, por ejemplo ¿Y la ulti qué? No sé Como una torreta, ¿no? O algo así No sé No tengo gadget, por cierto Con este personaje Voy a pillarme uno ¡Eh! Sí, hombre Vale Ah, bueno Que me acabo de llevar A este por la cara De una De bloqueo épico A ver Vale, voy a ir por el Por el EMS Yo creo Es que el EMS me mola La verdad EMS me gusta Me lo voy a pillar A lo mejor hay otro mejor Pero es que me gusta el EMS La verdad ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.